Dame tan solo otra oportunidad Es difícil de aceptar que te diga no te quiero ¿Qué puedo hacer si tú en mi mente estás? Si se volvió realidad lo que era solo un sueño Yo no pedí quererte tanto pero ¿qué puedo hacer ya? Si en el corazón no se puede matar Quiero ser la luz que ve en tus ojos Besar tus labios rojos que sean para mí Quiero ser el viento que te acaricia El amor de tu vida ese puedo ser yo Dame tan solo otra oportunidad Es difícil de aceptar que te diga no te quiero ¿Qué puedo hacer si tú en mi mente estás? Si se volvió realidad lo que era solo un sueño Yo no pedí quererte tanto pero ¿qué puedo hacer ya? Si en el corazón no se puede mandar Quiero ser la luz que ve en tus ojos Besar tus labios rojos que sean para mí Quiero ser el viento que te acaricia El amor de tu vida ese puedo ser yo Música 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 Ha crecido la flor que plantamos los dos cuando niños Música Ha crecido también el amor que sentí cuando nos conocimos Música Cuando estoy junto a ti yo me siento feliz porque te amo Música No me mires así porque yo soy así Acéptame vida mía Música Amiga mía escúchame eres mi gran pasión Amiga mía Amiga mía en mi vida ocupas mi corazón Amiga mía escúchame si no tengo tu amor Amiga mía me siento solo te lo juro por Dios Música Cuando no estás aquí yo me siento infeliz me siento solo Música Si no tengo tu amor sufro mucho por Dios Música Tú me haces falta Música Cuando estoy junto a ti yo me siento feliz porque te amo Música Música No me mires así porque yo soy así Música Acéptame vida mía Música Amiga mía escúchame eres mi gran pasión Amiga mía Amiga mía en mi vida ocupas mi corazón Amiga mía escúchame si no tengo tu amor Amiga mía me siento solo te lo juro por Dios Música 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 Si sufres por amor Música No más no llores Música Aguanta corazón Música Música El desengaño Música Al fin que para amar Música 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 Habrá enseñado, espera con amor Verás más tarde, te vuelvo a repetir Que nunca para amar será tarde La vida es para ti, Dios te la ha dado Y una prueba en tu amor Habrá enseñado, espera con amor Verás más tarde, te vuelvo a repetir Que nunca para amar será tarde Me dicen el asesino por ahí Y dicen, me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi onda y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto, si acaso me ves Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la duré Veinte años que descendencia me den Justo voy mi delito a pagar Pero antes quiero venderme también El que me hizo terminar A la justicia buscándome a mí Más no me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años que descendencia me den Con gusto Con gusto doy mi delito a pagar Pero antes quiero venderme también El que me hizo criminal Buenas noches amigos Dos coronas a mi madre Es muy poco para ti Madrecita de mi vida quisiera quedarme aquí Cada día Cada día odiame las madres Y además de mi amor por ti Aunque sé que es imposible Ya no estarás junto a mí Ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida Nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores Dos coronas Dos coronas para ti Dos coronas para ti Recordando los momentos Cuando me arrullaste aquí Madrecita si me escuchas El otro año vengo aquí A dejarte dos coronas Dos coronas para ti Aquí te dejo estas flores Aquí te dejo estas flores Dos coronas para ti Recordando los momentos Recordando los momentos Que tú me arrullaste a mí Recordando los momentos Madrecita si me escuchas El otro año vengo aquí A dejarte dos coronas Dos coronas Dos coronas para ti Gracias por ver el video. Un día 28 de enero, como me quiere esa fecha, a Don Lamberto Quintero, lo seguí a una camioneta, y van con rojo al salado. ¡No vas a dar una vuelta! Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, un compañero le dijo, no sigue una camioneta, Lamberto sonriendo dijo. Ya cerquita del salado, rojieron dos R15, ahí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto. Quisiera que fuera cuerpo, pero señor, eso es cierto. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado, cuando unas armas certeras, la vida le ha arrebatado. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, un día después de esta muerte, vuelven a sonar los tiros. Ahí murieron diez hombres, por esos mismos motivos. Fuerte que va tierra blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que a Lamberto, nunca se podrá olvidar. Yo por mi parte aseguro, que hace falta en Culiacán. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si, 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 la tamborera me gusta a mí. Si, 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 porque es el ritmo de mi país. Si, 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 la tamborera me gusta más. Si, 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 porque es el ritmo de Panamá. Por eso yo cantar por eso, si, si, la tamborera me gusta más. Por eso yo canto con toda mi inspiración. Y a todos los colombianos les dedico mi canción. Por eso yo canto con toda mi inspiración. Y a todos los mexicanos les dedico mi canción. Pa' que la goce, negra 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 Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis Que le va de ese mezcal, pa' que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar, nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron Como les dijo su padre, cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales, viejos rectores surgieron Rondando tramos catales, abrieron todos el pueblo Así matan los cobaltos, abrieron todos el pueblo Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Pa'l panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas Por ahí dice una leyenda, que en el rancho de canales Se aparecen tres mujeres, que en vida fueron rivales Se dieron de puñalada, allá entre los mezquitales El causante de esas muertes, Santos Valdez se llamaba A las tres por separado, les decía que las amaba Pero a ninguna querida, nada más las engañaba Ahora sí, Monterrey, vamos a cantar, vamos a saltarte Visita era de la posta Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdez Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdez Y arriba Monterey Y arriba Monterey Y arriba Monterey Y aquí arriba Monterey Y aquí arriba Monterey Para los maquinos Dicen que en laguna se da Cuando la gente pasaba, se oían gritos de mujeres Cuando ya el sol se ocultaba, eran aquellas valientes Que ya de muertas cenaban Santos Valdés fue a sus tumbas, para pedirles perdón Rezaba sus oraciones, con todo su corazón Y quien había de pensarlo, que allá murió en el panteón Lucita era de la posta del charco azul, María Inés Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdés A la casa puerta, a Valor Lupe y yo les cedo A mi cáfona, a mi compañero y amigo, La Parca Gil Muchas gracias Muchas gracias Esto es simple y sencillamente, Cadetes de Lina Música No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Música Sí, es cierto que no hay calor, ni en la casa hay el olor, de tu cuerpo sin y yo Música Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Música Vamos a cantar a todos los tres de la noche Música Es cierto que no hay calor, ni en la casa hay el olor, ni en la casa hay el olor, ni en la casa hay el olor Música Quisiera que me hicieras mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros huelgan de las paredes como tú los colocaste Tus atalas están en su lugar Y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora cada vez que lo veo me reflejo en la figura Con unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenizar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Audio Jungle 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 Audio Hyundai Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!